Mira de hermosa que siempre confunde uno Una sensación dispuesta a sentirte como ninguno Humo, inspiración siento cada que te veo A veces pienso y siento como que yo ya ni me la creo Mi deseo es admirarte, tocarte, sentiente al instante Dar todo lo curso y lo comediante Sabes no eres farsante, no brillas como diamante Pero haces de mi vida una respuesta inesperante Cuerpo bañado en belleza pura Que hasta a veces digo que nunca de los nunca van a llegar a tu altura Parte de mi cultura sin censura Me atras bastante y me haces llegar simplemente a una gran locura Que dura fue la decisión de tomarte una foto Porque tú simplemente el corazón no nos dejas foto Así cuando lo noto tenerte a mi me completa Más allá de lo normal y eres tan linda y coqueta Y es que tu mirada tiene esa inspiración que ayer uno motiva Y es que solo debes de entender que me traes y así es que aquí te la escriba Y es que tu mirada tiene esa inspiración que ayer uno motiva Y es que solo debes de entender que me traes y así es que aquí te la escriba Y es que eres perfecta y yo no sé si algún día pueda dejarte Pues tú me completas y te aprecio hasta como una obra de arte Esto que siento sabes no es algo normal Eres tan agradable para mi eres tan fenomenal Eres genial claro que si eres real Y a pesar de todo fue soy me tuve que declarar Eres parte de mi visión la que a diario pienso Sin motivo y sin razón aunque ya no existe el peso Sin razón aparente te clavaste en mi mente Tu mirada es la que pienso y así es que yo frecuentemente Tu forma de ser y todo cuando dices la neta Más elegante, más dulce que una simple paleta No cuentas nada, siempre te dibujo en mi libreta Más allá de lo normal y eres tan linda y coqueta Y es que tu mirada tiene esa inspiración que ayer uno motiva Y es que solo debes de entender que me traes y así es que aquí te la escriba Y es que tu mirada tiene esa inspiración que ayer uno motiva Y es que solo debes de entender que me traes y así es que aquí te la escriba